En esta vida, el momento es un mexicano Cuando estás entre sus brazos Cuando sientas sus caricias Vas a pensar que estás en mi brazo Tu vida no dice cambios Y estar siempre pensando Que este que te está pensando Pensando en esa huella de mi brazo En tu partida, te lo serás solo un rato En esta vida, el momento es un mexicano Me duele tu partida, pero serás solo un rato Pues no hay pena en esta vida El momento es un mexicano Me duele tu partida, pero serás solo un rato Me duele tu partida, pero serás solo un rato Pero no hay pena en esta vida Que no pensas en el mexicano No hay pena en esta vida No hay pena en esta vida No hay pena en esta vida Me duele tu partida, pero serás solo un rato